Yo no soy Lorenzo Córdoba ni soy su vocera, mucho menos la vocera de López Obrador, pero yo diría lo que hoy necesita el INE y lo que necesita México no son reuniones, es presupuesto. Lo que necesita el INE son recursos. Más allá de la foto y más allá de una plática, lo que se necesita es reconocer que hay un mandato legal de un instrumento de participación ciudadana que se llama revocación de mandato y que este gobierno no asignó recursos para que ese ejercicio democrático se llevara a cabo. Transformación pacífica del país. No podía saberse, no podía esperarse, así salió Kenia López Rabadán, esta senadora panista, a defender al INE de Lorenzo Córdoba. Lo que el INE necesita son recursos, no juicios políticos ni amedrentamientos del gobierno, dice la panista Kenia López Rabadán. Esto es lo que publicaba en sus redes sociales, en su contramañanera que no ven más de 200 personas. mayor presupuesto para el INE, aquí está la contramañanera de Kenia López Rabadán. Vamos a escucharlo porque así se quedan exhibidos solitos estos senadores y senadoras panistas. Vamos a escucharlo. Para concluir, no podemos dejar pasar en esta contramañanera el fallo del INE por el que se decidieron posponer, detener, digamos, la realización de la revocación de mandato por falta de presupuesto. Desde un principio se le solicitó al gobierno, se le solicitó a los legisladores de Morena, del partido oficial en la Cámara de Diputados, se asignaran los recursos suficientes al INE para realizar este ejercicio participativo que, sin duda, está en la Constitución y tiene una normatividad, pero simple y sencillamente a los diputados de Morena no les importó y no lo hicieron. La Constitución y la ley de la materia mandatan que se debe instalar el mismo número de casillas para la revocación de mandato que las que se instalaron en el proceso de elección. Es decir, se deben instalar 161 mil casillas, capacitar a más de 484 mil funcionarios de casillas, ya casi a medio millón de funcionarios de casillas, imprimir la papelería electoral y realizar los conteos de los votos recibidos. Para todo esto, pues evidentemente se requieren miles de millones de pesos, recursos con los que hoy el INE no cuenta. Es urgente que se cite a la Comisión Permanente para que llame a la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados sesione y se realicen las adecuaciones presupuestales correspondientes para el próximo año y se le asignen recursos al INE y así se pueda llevar a cabo la revocación de mandato. Hay una necesidad muy lamentable por parte del gobierno de descalificar al árbitro. Lo hemos visto siempre. Bueno, lo vimos cuando incluso hizo el presidente hoy en funciones su gabinete alterno, cuando perdieron, no aceptan cuando pierden y tampoco aceptan incluso en el poder. Hoy Morena tiene gubernaturas, congresos locales, congreso federal, la presidencia de la república y de todas maneras, siendo todos estos cargos reconocidos por el INE, ellos quieren seguir destruyendo al INE. Es inentendible, es una vergüenza. Por supuesto que desde aquí, desde el Senado de la República, seguiremos defendiendo a las instituciones porque más este gobierno se va a ir, como se han ido todos, el presidente de la república se va a ir, como se han ido todos y no podemos permitir la destrucción de las instituciones. Cuando leemos la amenaza del presidente del partido oficial en este momento que es Morena, cuando vemos las amenazas que surgen en sus redes sociales, en sus declaraciones en contra del árbitro electoral, pues lo que nos queda claro es simple y sencillamente que quieren volver a este país, un país del siglo pasado, en donde todo se definía desde el gobierno, en donde las elecciones se calificaban desde el poder con la mayoría del gobierno, en donde el presidente de la república tenía un poder lamentablemente avasallador, ominoso, brutal. Me parece que México no se merece ir como los cangrejos para lado o para atrás. México se merece ir para adelante, México se merece vivir una democracia, consolidarnos como un país en democracia y bueno, pues habremos todos de defender a las instituciones, habremos todos de defender a estas instituciones que nos ha costado muchísimo trabajo construir. Minar al INE es simple y sencillamente empoderar al autoritarismo. Ojalá y todos, porque además lo vimos así, estuvo haciendo training el fin de semana, ojalá y muchos mexicanos, no necesariamente defendamos a una persona con nombre y apellido o a varios, defendamos a las instituciones. Me parece que esto no tiene que ver con López Obrador o con Lorenzo Córdoba, esto tiene que ver con las instituciones que nos hemos dado. Pues ahí lo tienen mis estimados pregoneros. Así, solo quedan exhibidos estos senadores, diputados, panistas como Kenia López Rabadán y sí, todos liderados por su presidente nacional, Marco Cortés. Y vean nada más, Mario Delgado anuncia lo siguiente, aparte de los gobernadores de la 4T que se unieron para firmar esa carta en contra de esta decisión del INE. Ahora, desde Tijuana hasta Tapachula, presidentes y presidentas municipales, alcaldes y alcaldesas de la 4T se unen al llamado del partido Morena a que el INE garantice el derecho político de las y los mexicanos a participar en la consulta de revocación de mandato. Esto es lo que daba a conocer Mario Delgado y Morena, presidentas y presidentes municipales, alcaldesas y alcaldes de la Cuarta Transformación. Las alcaldesas y alcaldes, presidentes y presidentes municipales emanados de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde e institutos políticos locales que integramos la Cuarta Transformación en las 32 entidades federativas estamos a favor de los derechos civiles y políticos consagrados en la Constitución Política. Veanlo nada más, mis estimados pregoneros. La resolución impuesta por una ajustada mayoría de los consejeros electorales 6 contra 5 suspende el derecho constitucional a la consulta sin que se atienda a ninguna de las causales previstas. La suspensión de derechos solo puede existir mediante autorización expresa del Poder Legislativo Federal en el que están representadas las 32 entidades, por lo que se advierte una notoria invasión de facultades. Además, esta resolución del INE vulnera lo dispuesto en el artículo 29 constitucional y el diverso 27.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ambas disposiciones que prohíben la suspensión de los derechos políticos. Queremos que nuestras voces se escuchen desde Tijuana hasta Tapachula. Las mexicanas y mexicanos hemos recorrido un largo camino para dotarnos, para hacer realidad nuestro derecho a la democracia participativa al lado del pueblo y con un compromiso firme con la democracia vamos a defender nuestro derecho a ser tomado en cuenta. Y aquí está la imagen, mis estimados pregoneros, de esta carta, de esta misiva para que le llegue a Lorenzo Córdoba, Asiro Murayama, vean nada más, pero lo que realmente esperamos también es la acción en contra de estos consejeros. Y en cuanto a las firmas de revocación de mandato, que es lo que supuestamente dijo el INE que no iba a dejar de revisar en este periodo porque la fecha límite es este próximo 25 de diciembre. Vean nada más, grandes noticias, la voluntad del pueblo no se frena a pesar del INE. La organización que sigue a la democracia entregó al INE el día de hoy 2 millones 79 mil firmas en respaldo a la consulta para la revocación de mandato. Entregan al INE 2 millones más de firmas para la consulta y vean nada más, así las imágenes, así lo dan a conocer los medios el día de hoy. El INE México reporta 1.3 millones de firmas pidiendo el ejercicio de revocación, pero se refiere solo a las electrónicas. Los promoventes aseguran que ya consiguieron y entregaron 5.7 millones, necesitan solo 2.7. Y aquí está la imagen, mis estimados pregoneros, que siga la democracia. Más de 5.700.000 firmas entregadas el día de hoy. Ahí lo tienen. Revocación de mandato, que siga la democracia, presume más firmas que votos para algunos partidos. Esta presidenta, de que siga la democracia, pidió a las autoridades llevar a cabo la revocación de mandato y cumplir a las millones de personas que firmaron en apoyo al ejercicio democrático. Vean nada más, mis estimados pregoneros. Ahí lo tienen. Pues ahí lo tienen, mis estimados pregoneros. Y así sigue publicando y tuiteando todos esos consejeros. Aunque hemos visto que Lorenzo Córdoba y en noticias recientes, Ciro Murayama tampoco ya publican nada. Veanlo nada más, mis estimados pregoneros. Fer Manzanilla se suma a la asociación civil que siga MX, es que siga la democracia, presidida por Gaby Jiménez, aportando 22.000 firmas para que se efectúe la encuesta de revocación de mandato. Vamos a escucharlo. El día de hoy estamos aquí, la asociación civil que sigue la democracia, presentando nuestra tercera entrega. Un millón seiscientas mil firmas más. Con eso estamos sumando más de tres millones y medio de firmas. Superamos la meta del INE en más de un 123%. Los felicito, las felicito. Puebla superó su meta. Estamos demostrando que somos millones de mexicanas y mexicanos que creemos en la democracia. Sobre todo que queremos que siga el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchísimas gracias a Fernando Manzanilla y a todos los héroes y heroínas anónimos que se sumaron con sus firmas. Pues ahí lo tienen mis estimados perdoneros. Siguen y siguen llegando las firmas para la realización de la revocación de mandato. Vean nada más. Esta organización que encabeza Gabriela Jiménez, como acabamos de ver en este video, entrega otros dos millones de firmas para la revocación de mandato. Indica que ya va a más de seis millones de firmas. Destaca que el PRD obtuvo un millón setecientos mil votos en pasado proceso electoral y MC tres millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil. Vamos a escucharlo también. El PRD sacó mil setecientos, un millón setecientos mil votos. Nosotros tenemos seis millones de firmas sin ser un partido político y sin tener presupuesto. El Movimiento Ciudadano, el 6 de junio, sacó tres millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil votos. Y el PAN y el PRI en promedio tienen ocho millones setecientos y ocho millones novecientos. Esto se los decimos por qué. Porque nosotros hoy con las firmas que estamos presentando somos siete millones de mexicanas y mexicanos que respaldamos y apoyamos la consulta de revocación de mandato. Siete millones. Estamos hablando de que somos más que el Fuerza por México, más que el PRD, más que el PRI, más que MC. Y sin contar a los otros promoventes que no sabemos cuántas firmas han presentado, seguramente vamos a representar más firmas que votos del PAN y que votos del PRI. Por eso queremos pedirle aquí en las oficinas del INE a las autoridades competentes que se realice este ejercicio, esta consulta. Somos millones de mexicanas y mexicanos. Pues ahí lo tienen mis estimados pregoneros. Así siguen y siguen llegando las firmas. También el senador César Cravioto de Morena. Vean nada más. El pueblo de Michoacán entregó siete mil firmas para la revocación de mandato. Que le quede claro a Lorenzo Córdoba. El pueblo le exige que no entorpezca la democracia. Pues ahí lo tienen mis estimados pregoneros. Esa cifra, pues sí, sigue y siguen llegando más firmas para la revocación de mandato. Y vean nada más con lo que nos salió este fin de semana pasado, el día viernes. Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y los demás consejeros, seis consejeros del INE que aprobaron esta suspensión de la revocación de mandato. Y ni siquiera fueron capaces de dar una fecha tan siquiera aproximada para la realización de la revocación de mandato. Al final de cuentas se iban a juntar las firmas. Todo iba a proceder conforme a la ley, a lo que ya está establecido. Pero se lo pasaron por el arco de triunfo y decidieron suspenderlo. Por eso hasta algunos consejeros como Carla Humphrey ya reventaron en contra de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama y exhiben de qué manera ellos están cerrados a buscar otras vías, a abaratar, a reducir los costos de esta revocación de mandato que al final de cuentas no se puede comparar con una elección a nivel estatal, a nivel federal. Claro que no. Es una consulta que se va a llevar a cabo para ver lo que opina la gente. Es un sí o no, un sí o no y ya. Pero bueno, mis estimados pregoneros, así se las gasta el INE en estos momentos. Por eso sigue en tendencia y por eso muchísimos mexicanos siguen alzando la voz. Y bueno, pregoneros, nos vemos en una siguiente emisión. Recuerden que estamos en busca de la información en esta cuarta transformación. Nos vemos en un siguiente video. Que sigan pasando una excelente noche. Chao, chao. Chao.